Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Sigue la competencia por 12,222 dólares porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participe. Así que anímate y hace el intento. Solo envía la palabra SABELO TODO al 787-420-9020. Bueno, hoy, ustedes saben que hemos estado durante esta semana con tres parejas. Una de las parejas pues decidió retirarse, así que está eliminada. Lo que significa es que yo voy a seguir con ustedes hoy y el domingo. Y una de ustedes dos pasa por los 12,222. La pareja uno se eliminó, sigo con la dos y con la tres. Adriana, ¿estamos ready? Sí. Con Jessica, que es tu hermana. Sí. ¿Y de qué pueblo viene? De Comerío. De Comerío, muy bien. Y por aquí tengo a María y Tamiara, que me ha dado más problema el nombre de ella, Tamiara. Sí. Muy bien, ¿son de dónde? San Juan. De San Juan. Chica, lo mismo para todos, lo mismo. 15 segundos para contestar. Preparadas. Jessica y Adriana, comenzamos con ustedes. Jugando por 12,222 dólares. Voy a decir esto antes, que el otro día pasó, pero tiene que contestar antes de 15 segundos, ¿ok? Para que no pierda la oportunidad. Primera pregunta, Adriana y Jessica, ¿por qué se le conoce a Guayama como la ciudad bruja? A, porque su fundador era brujo. B, por el pelotero guayamés Moncho el brujo. C, porque a una de sus alcaldesas le llamaban la bruja. Tiempo. La B. Ella dice que es la B, y eso es correcto, porque el pelotero guayamés Moncho, el brujo, le decían así, muy bien. Vámonos con madre e hija. Viene. ¿Cómo se llamaba el municipio de Aguas Buenas cuando era un sector de caguas? A, aguas mansas. B, aguas bellas. C, aguas claras. C. La C. Y eso es correcto. La C, aguas claras. Continuamos, Adriana y Jessica, hermanas. ¿Qué ex boxeador mexicano era conocido como el terrible? A, Julio César Chávez. B, Ricardo López. C, Eric Morales. Tiempo. La A. La A, no, es correcto, era la A. C, Eric Morales. Seguimos con madre e hija. Vámonos. ¿De qué país es el ex ciclista Santiago Botero? A, México. B, Bolivia. C, Colombia. B. C, Colombia. Incorrecto. Era la C, Colombia. Seguimos, Jessica y Adriana. Un neutrón es una partícula subatómica. A, sin carga. B, con carga positiva. C, con carga negativa. Tiempo. La A. La A. Correcto. Sin carga. Muy bien. Seguimos. Madre e hija. ¿Cuál fue el primer elemento químico fabricado artificialmente? A, California. B, tecnesio. C, paladio. Tiempo. A. Incorrecto. La correcta era la B, tecnesio. Vámonos con la próxima. ¿Qué dos países se enfrentaron en la guerra de las Malvinas? A, Argentina y Reino Unido. B, Paraguay y Francia. C, Chile y España. Tiempo. La A. Correcto. La A. Seguimos. Tamiara y María. ¿En qué país se luchó la batalla de Pichinga? A. Pichin. Pichincha. Pichincha. La batalla de Pichincha. A, Ecuador. B, Perú. C, Venezuela. Tiempo. 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 La B. Y eso es incorrecto. Era la A. Vámonos con Jessica y Adriana. ¿Quién se considera como el padre de la geometría analítica? A. Fibonacci. B. René Descartes. C, Pierre de Fermat. La B. Correcto. Seguimos. ¿Quién fue considerado como el padre de la microbiología? A. Anthony Van... Ajá. Lil Van Hock. B. Gregor Mendel. C. Alexander von Hubboldt. Tiempo. A. La A. Y eso es... Correcto. Chica. Una tiene 11. La otra tiene 10. Cualquiera de ustedes dos puede ganar el domingo. La final es este domingo. Y una de ustedes pasa por los 12.222. Sigan estudiando. Nos vemos el domingo tempranito. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Por ahí viene el Open Talent Show. Vengo con el tiro ganador por mil dólares por teléfono. Este Puerto Rico gana. Turistólogo. Viene por ahí el turistólogo. Vengo ya. Seguimos regalando, mi gente. Gracias a todos. Gracias. Gracias.